¿Qué tal mis amigos de Poca M? Les habla su amigo Ferenc Salazar de aquí de Arreglos de Poca M y estoy aquí para decirles que ya pueden ordenar mi nueva colección de sudaderas o hoodies solamente $29.99 y por supuesto el envío está incluido solamente envíos locales aquí en el área de Estados Unidos así es que escoge la tuya, ordénala y no olvides seguirme en mis redes sociales en Instagram Arreglos de Poca M en YouTube.com Arreglos de Poca M y por supuesto aquí en Facebook para que me regales un like ordena tu hoody ahora que esperas ¡Gracias!